De la noche a la mañana le aparecieron unos inquilinos al ex convento de San Francisco Totimehuacán. Se trata de una mujer de origen francés y dos hombres que dicen haber llegado a cuidar el inmueble del siglo XVI por petición de la presidencia auxiliar. No es la misma asociación que tomamos estas decisiones porque la gente se metía a drogarse, se metía a gafitear, por esas cosas. ¿Pero le dan aviso a alguna autoridad ustedes? Sí, el presidente de auxiliar está enterado. Sin embargo, los cuestionamientos causaron molestia entre estas personas que representan a la asociación civil Tepalcayot. ¿Ustedes viven acá? A ver, si me permites, ahorita te atiendo, ¿vale? Mira, si quieres mientras, ve checando. Esta es una de las explicaciones del lugar histórico. Si se dejara al aire libre esto, como antes estaba, deshabitado, es posible el saqueo, ¿no? Por eso precisamente estamos resguardando. Usted no puede. No se tiene la certeza jurídica de quién es el propietario, quién es el poseedor. Y eso es lo que ha ocasionado la invasión por parte de los vecinos. Por eso se crea hace cuatro años, tres años, una asociación civil que somos nosotros. En la misma idea está la regidora de obras públicas de la Junta Auxiliar de San Francisco, Totimihuacán, María Inocencia Rosas Nava. Solo que ella negó que vivan en el ex convento. Son dos maestros los que nos están apoyando, que son parte de la asociación Tepalcayo, que yo también, la cual yo también soy integrante. No, no vive aquí. Están en custodia. ¿Cuántas horas son las que tienen la custodia? Bueno, normalmente en la mañana y en la tarde, casi más en la noche. El ex convento de Totimihuacán sirvió como guía de los otros ex conventos que están en Cuautinchan, Tecala y de Herrera, Tepeaca, Amozoc y Tecamachalco. Desde aquí se mantenía el control religioso de las comunidades que rodeaban a la capital poblana durante el año 1530. Son partes de la historia de lo que hubo ahí. Era un lugar también de fusilamiento en la parte de la revolución. Entonces tú ves en la fachada todavía los elementos de las balas. Entonces esa interrelación de historia es lo que hace importante al convento. Por ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con la gerencia del Centro Histórico de Puebla, están por delimitar el territorio para rehabilitar este inmueble. Por lo pronto, ninguna autoridad acepta que haya gente viviendo en el interior del edificio. Edgar Torrentera en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias.